del confidencial. Mediaset sufre la caída de la publicidad y gana un 1,5% menos en 2022 a la espera de su fusión. Bueno, pues hace un poco balance de cómo estaría la situación en el 2022 respecto a anteriormente. Y bueno, sabéis un poco que todo esto está dando lugar a consecuencias, a vetos, a códigos y a salidas de la cadena y a muchas cosas. Dice el confidencial digital Mediaset, prohíbe filtraciones a la prensa en el nuevo código ético, vigilará los correos electrónicos, sancionará a presentadores, colaboradores y técnicos que respondan a los periodistas. Deberán remitir siempre al gabinete de comunicación. La cosa se está recrudeciendo y se está poniendo muy seria, muy seria. Dice que hay control de internet, dice el artículo. Por otro lado, desde Mediaset España se aclara el acceso a internet, la intranet, el correo electrónico y otros medios técnicos que ofrece la empresa a los trabajadores. Estos son propiedad de la compañía, con lo cual no está permitido su uso inapropiado. Dice que por ello, añade, van a estar sometidos a control. Las cosas se le ponen muy duras, se le ponen muy crudas. Recordad que no se podía, entre otras cosas, abandonar el plató. Pues a que no sabéis quién ha abandonado ya el plató. Es que no puede ser. Una de las normas era que no se podía abandonar el plató. Pues ya ha habido un abandono. ¿Y quién ha abandonado? A ver, quién lo sabe decir. A ver quién lo sabe. ¿Quién ha abandonado el plato de televisión? De Telecinco, de Sálvame, concretamente. Qué casualidad que siempre estamos diciendo. Esto es un traje a medida para Sálvame. Son normas aplicadas prácticamente, o aplicables, mejor dicho, a Sálvame. Son directrices enfocadas a Jorge Javier y compañía. Pues mira tú por dónde. Ya, efectivamente, Marga, Belén Esteban abandonó el plató de Sálvame. ¿Por qué? Por un encontronazo con Rafa Mora. Cuando escucha algo que no le gusta, se viene arriba, responde cuatro cosas y se larga. Rafa Mora enseguida va a pedir perdón. No entiendo por qué tiene que pedir perdón. Bueno, sí lo entiendo porque es verdad que él hizo mención a cosas o personas que no debería haber hecho. Eso sí que es cierto. Pero de la misma manera se habla y se llega a un consenso por aquí, ¿no? Y punto, ¿no? Pero bueno, es que allí cada uno va a la suya. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a esperar que Rafa Mora no hable de lo que no tiene que hablar cuando esperamos que nadie salga del plató y se va a la mínima? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a esperar eso, no? ¿Por qué vamos a esperar que eso ocurra si cada uno va a la suya? Le decían, no te vayas, no te vayas, le decía Adela, por ejemplo. Pero da igual. Están acostumbrados durante un montón de años a hacer sus movimientos, sus cosas, sus prácticas, sus costumbres al final de la jugada. Romper con una costumbre tan arraigada como de hace tantos años es algo, no voy a decir una misión imposible porque imposible no hay nada, pero es muy difícil que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Aunque quieran, no va a ocurrir, no puede ocurrir. Porque cuando te das cuenta ya lo has hecho. Ahí le estaban diciendo, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Pues se fue. Se fue. Ya da igual el por qué. Se lo decía yo a Javi la otra noche también. Tú, en el chat, 800 personas ahora mismo. ¿A quién de vosotros se os ocurriría en un calentón en el trabajo, porque te enfades con algún compañero, irte? Porque ella se fue para no volver. Porque Adela dijo, ahora volveré tal, pero no volvió. A ver quién tiene las narices de su programa, de su programa, perdón, de su trabajo, enfadarse con un compañero y dejar el trabajo. Y ya, si acaso, vuelvo otro día. Dice Valentín, yo lo he hecho, porque suerte que no has tenido repercusión después de represalias. Belén no está para aguantar a nadie, sabe que solo le quedan sus negocios. Y que Salva me está finiquitado. Pues entonces, con quedarse cada uno en su casa ya está. Caramba, si te están dando unos, como diría, unas pautas a cumplir, perdón, tendrás que hacer un mínimo esfuerzo. Un mínimo esfuerzo, que no estamos pidiendo que, no sé, que te hagas, yo que sé, la vuelta al mundo en 80 días, no te está pidiendo nadie eso. Es que de verdad, es que yo estoy flipando, eh. Al final de la jugada van a su bola. En fin, dice Confidencial, Ben Esteban se salta al nuevo código de Mediaset tras el golpe bajo de Rafa Mora en Sálvame. Bueno, Rafa Mora se equivoca, nombrando a quien no debe nombrar. Pero es que luego Belén Esteban se vuelve a equivocar, levantándose y yéndose. O sea, solucionan una equivocación con otra. Dice que se salta la prohibición del grupo audiovisual al ver cómo se desvela en directo un importante dato económico. Más que por el dato económico, yo creo que era por a quien se refería. No se puede abandonar en directo y sin causa justificada el programa. Así es como reza uno de los puntos del código ético que hemos sabido todo en los últimos días. De hacerlo, dice el artículo, se tendrá por definitiva a efectos contractuales. Bueno, el artículo no, el código. De hacerlo se tendrá por definitiva, en fin, definitivo, definito. A efectos contractuales. Es una de las normas del código ético que Mediaset España ha impuesto a sus trabajadores, tal y como indican varios medios de comunicación. Igual no sabe leer. Es triste, ¿eh? Mirad, dice Pedro Ruiz, al que me encanta leer, porque pone cada puntillita que se queda descansado. Le han propuesto, perdón, repito, le han puesto a Sálvame una faja de normas que no le van a permitir ser como ha sido. ¿Será verdad? Se pregunta. Sin juicios sobre otros. Sin salidas de tono ni de plató. Sí, ya lo hemos visto. Sin grescas políticas. Ni discursos. ¿Qué quedará entonces? ¿Empieza otro tiempo? Atentos a la pantalla, dice. Atentos a la pantalla, mis queridas, ¿sabes? Porque atentos a la pantalla lo que nos da es esto. Según Bertelé, Jorge, Javier y Belén Esteban se frenaron en Sálvame por la nueva política de Mediaset. El presentador y la tertuliana de Sálvame tuvieron que morderse la lengua para no opinar de política cuando se les planteó un tema sobre Hacienda. Al ser un programa de entretenimiento, la nueva política de Mediaset les impide hacer comentarios políticos. Todo esto venía a colación de que el ganador del año pasado de Supervivientes haya formulado una queja pública de la cantidad de impuestos que ha pagado. Bueno, pues se ve que lo entrevistaron y a partir de ahí salió a colación que si cuánto se paga, cuánto no se paga y cómo y quién y por qué. En fin, una cosa llevó a otra y el debate se extendió quizá más de lo que se debería haber extendido según siempre el código ético. Dice que prohíbe las opiniones políticas en programas de entretenimiento y esto ha puesto en una difícil situación a presentadores y tertulianos. ¿Por qué? Pues como bien os estoy diciendo, porque el ejercicio de contención, así es como lo llama y me parece una frase espectacular, porque es que es tal cual, el ejercicio de contención está siendo especialmente duro en Sálvame. ¿Pero por qué? ¿Porque era donde no se contenían? ¿A que en otro programa no les cuesta tanto llevarlo a cabo? ¿Porque no se estaba haciendo esa práctica, al menos de forma habitual y continuada en el tiempo? Solo tienes que tener un poquito de control de lo que dices y lo que no. Pero claro, como aquí era una cosa que estaba ocurriendo constantemente, pues aquí es donde hay que hacer un gran ejercicio de contención, de contenerse, de no ir donde no debes ir, de no ir más allá. Claro, dice que aquí en Sálvame era donde solía verse la crónica del corazón salpicada por comentarios o bien a favor o bien en contra de los gobernantes de turno. Pues bueno, pues este fue quizá un ejercicio de contención lo que tuvo en ese momento, tanto Jorge Javier como Berén. Pero también os digo una cosa, todo una contención un poco así, ¿cómo os diría? Sin avasallar, un poco como ahí, quietos, paraos. ¿Por qué? Porque dice, no se escuchaban los comentarios temerosos de la cúpula, dice el artículo. Pero el showman, es decir, Jorge Javier, sí recibía instrucciones por pinganillo. Claro, evidentemente las instrucciones que él recibía no se escuchaban, pero sí respondía él, porque encima no es nada cauto ni nada discreto. Él respondía, me tenéis más miedo que a un nublado. Porque claro, él siempre encima, con la broma, con la broma, siempre queda por encima, como el aceite. No se escuchaba lo que le decía el director por pinganillo, pero sí se le escuchó a él perfectamente, porque así lo hizo alto y claro. Me tenéis más miedo que a un nublado. Claro, a ver qué va a decir este ahora, ¿no? A ver por dónde sale, a ver qué nos trae. Más cosas, pues muy sencillo. Dice, después de que se dispuso a dar un pequeño discurso ante Alberto Díaz, la persona que estaba como director ese día, y consciente de que sus palabras serían polémicas, consciente, claro, porque él de tonto no tiene ni un pelo y sabe lo que está haciendo. Lo que hace, lo hace a conciencia. Consciente de que sus palabras serían polémicas, lanzó una pregunta cargada de toda la intención del mundo. ¿Saco el paraguas? Por todo lo que le va a caer, ¿no? Es increíble. Dice que el presentador pidió un cambio de ley para que a estos premios puntuales no se les pegue un pellizco tan alto. El director le dijo, déjalo ya, Jorge. Pero él continuó con su marcheta hasta que, atención, se le unía a Belén Esteban para hacer sus propias observaciones. Pues eso. Ahora, ¿qué os digo? Pues os vuelvo a poner el tuit de Pedro Ruiz y os lo vuelvo a leer. A ver qué os parece. Le han puesto a Sálvame una faja de normas que no le van a permitir ser como ha sido. ¿Será verdad? ¿Sin juicios sobre otros? ¿Sin salidas de tono ni de plató? ¿Sin grescas políticas ni discursos? ¿Qué quedará entonces? ¿Empieza otro tiempo? Atentos a la pantalla. Pues ya os podéis responder vosotros mismos. Ya os podéis vosotros responder por vosotros mismos. Es muy difícil cortar con algo con lo que estás muy, muy arraigado. Triste, abecillas, pero cierto. Triste, pero cierto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!